La gente no piensa que después de que ellos han hecho su trabajo votando cuatro veces en 28 días, no seamos capaces de asumir cada uno su responsabilidad. Desde luego nosotros queremos asumir la nuestra, que es investir al presidente cuanto antes mejor, ahora en julio. Presentar nuestro programa de gobierno, debatirlo con los demás, escuchar a los demás, entender también lo que otros grupos parlamentarios quieran decir y aceptar cosas que podamos aceptar porque sean compatibles y mejores que las nuestras. Vamos a hacer una queja al Vaticano. Saldrá hoy o mañana como más tarde porque consideramos que ha sido una injerencia importante en asuntos de España, del Estado en el que él está todavía de denuncio, es decir, de embajador del Estado Vaticano, de la Santa Sede, completamente impropios. Nadie puede estar representando a otro Estado en un Estado diferente, inmiscuyéndose en asuntos de esta naturaleza, haciendo, en fin, opiniones contrarias a una ley de nuestro país, porque la exhumación de los restos de Franco, para que todo el mundo lo entienda en términos completamente profundos, es la ejecución de una ley, es una ley del Parlamento de nuestro país, sin votos en contra, la que pide que el gobierno ponga en marcha el procedimiento para exhumar al dictador y para tenerlo en un lugar de carácter anónimo.